Preocupados y alarmados se encuentran los equipos de softball y béisbol de Choluteca, con la amenaza que representa la idea de construir un albergue para atender a las personas que llegan con sus familiares enfermos al Hospital del Sur, proyecto que es bien visto, pero lo que no aceptan es que se pretenda hacerlo, cancelando el campo de pelota Edas Maradiaga. Para nosotros es una enorme tristeza de lo que está pensando hacer el alcalde en nuestra cancha. Sí estamos a favor de que se construya el albergue, como le digo, pero que busque otras opciones como ser predios del hospital, que están libres en la parte oeste, donde él puede construir un buen albergue para esta gente que sufre. Si nosotros, yo he estado en carne propia viendo cómo la gente duerme ahí en los pasillos, pero tampoco es sacrificar lo que es el deporte. La noticia ha caído como un balde de agua fría para los niños y adultos que por más de 50 años vienen practicando este deporte en el Edas Maradiaga y pretenden defenderlo con los documentos correspondientes. Tenemos aquí un documento que usted lo puede ver, donde reza, que nos da una constancia en la municipalidad en noviembre del año pasado, y donde dice, hace constar que el señor Campo de Sopo, el doctor Edas Maradiaga, tiene registrado una propiedad ubicada en el barrio del hospital, con una clave catastral 1215-0903. Aquí nos da lo que es la pertenencia. Ellos aquí nos están asegurando que se pertenece a nuestra liga. Para lograr encontrar puntos de coincidencia en este tema, se deberán utilizar estrategias de convencimiento, en donde se apoye la construcción de la obra sin afectar el deporte. Lo que hay que hacer en este momento es dialogar, platicar, que el señor alcalde abra un espacio de diálogo, convoque a las dos partes, tanto a la gente que está interesada en que el campo de Sopo continúe dando su función histórica, manteniendo el deporte del béisbol y el softball en Choluteca, y la gente que quiere la construcción de un albergue. La posada del peregrino podría ser una obra de beneficio social, pero no debe construirse generando polémica. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz en Choluteca, Eligio Cruz.